¡Se va la primera! ¡Se va la primera! ¡Se va la primera! ¡Se va la primera! Para que ustedes sepan qué hacemos nosotros en la facultad como docentes. Y el ingeniero es José Catacata, que los dos trabajamos en la misma cata. ¿Y ustedes de qué cursos son? Cuarto, de tercero y de quinto. Acá tienes... ¿Cuáles son los terceros y cuarto años, no? ¿Cuáles son los seis años? ¿Es hasta sexto años? Bueno, así que, haciendo una escuela agrotécnica, hay algunas cosas que no van a poder decir que les resultan extrañas o raras. De todas maneras, cuando empecemos a hablar enseguida, primero queremos mostrarles un pequeño video y hacerles una pequeña encuestita para ver qué es lo que ustedes interpretan de este video y después les vamos a dar la charlita. Así que estén atentos al video. También queremos hablar después si les gusta el video. Ya vemos que hay una cuestión de género, como que están las chicas por acá, los varones por ahí, hay una salpicadita por ahí, pero como que se separan. Hay un problema acá que estoy evidenciando de género. Bueno, larguémoslo más. Ahora, si no escuchan bien, me avisen y subimos un poquito el volumen. Puede haber gente que conozcan. Puede haber gente que conozcan. Puede haber gente que conozcan. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos criaban así, él comía pastito y pastito hasta que se hacía grande y él quitaba medidas y... ¡Era san leche! Sacaba leche de las vacas, las vacas iban, comían pasto, no sabían que iban a sacarlas, así en el queso tomaban la leche, pero era san. Pero ahora vamos a comprar leche en carcosito, no sé qué trae el leche, pero no sé en qué ingredientes tiene. Es muy buena la agricultura orgánica en la zona, porque estamos retomando todo lo que es la producción, lo que hacía nuestro antepasado. En esta huerta es una huerta orgánica que apoya o nos brinda todos los productos para el comedor de la escuela, ya que es una escuela albergue. Trabajamos mucho con la comunidad, hacemos muchos experimentos con las semillas de la zona y tratamos de no utilizar ningún tipo de productos químicos. En esta cultura hemos entendido que esa forma de tratar la naturaleza tiene muchas detalles. Hace mal al cuerpo, hace mal a la cabeza, hace mal al corazón. Entonces ahora, ¿cuál es la propuesta? Recuerden lo que hacían sus abuelos, recuperen, tomen orgullo, porque ahora nuestra cultura está empezando a aprender de sus abuelos. La agroecología, además de producir sanos para comer sanos y sanos para ustedes, es también una muestra al mundo de que se puede producir comida de otra manera y vivir de otra manera. ¿Cómo hacían su abuelo para vivir felicitamente? Si dañan la naturaleza manteniendo la identidad y produciendo comida. ¿Qué es lo que pretende la agroecología? Obtener alimentos sanos. ¿Sí? Lo que se siente es de asalto. Si bien es muy difícil decirle al productor que no use lo químico, que bueno, fertilizantes, fungicides, exepicida, clavicida, lo que sea. ¿Sí? Es muy difícil porque muchas veces eso ya está instalado. Pero tenemos que ir revisando y tratando de volver a lo natural. Es muy difícil decirle al productor, no use tan químico. O hay que reducir el uso de los efectos de ese químico, si no le tenemos un montón de movimientos reactivas para hacer. Entonces muchas veces las alternativas están en su propio saber, como bien comentaba. Al echar el super marco, que es un preparado casero que lo hacemos nosotros ya en este época empezamos para enfermente, tiene un olor malito porque se usa abono, se usa abono de animal. Al tener ese olor, o sea, tenemos los animales, yo curo con eso la planta, viene la vaca a sentir el mismo olor de su guano, de su estierco, no lo come la planta. Si lo llegase a comer la vaca, ¿no?, pese al olor que tenga igual el producto, él no le va a hacer daño. La vaca no se le va a morir mañana o pasado, ¿no? Es una gran ventaja de sembrar con agrícola. O sea, que no solo estamos protegidos nosotros, también todo ser vivo que está alrededor del campo, ¿no? Yo me concienticé y creo que es futuro para, incluso para el planeta. Porque el que no lo ve así es porque piensa a corto plazo, ¿no? La vida de hoy mueve y esto es lo que tiene por el rango, no importa. Pero lo que vemos a plazos largos, este, tiene que estar concentrado que la agroecología es lo mejor. Es la única salida que tiene el planeta, ¿sí? Y si no, estamos perdidos. Aquí en la puna, en la marroquilla, ¿no? La gente ya tiene el favor en el diseño y el otro. Vivir con todos los hogares. Entonces yo empecé a desafiarme en esto. Realmente. Como decían, cuidado con el químico, pero no. Yo siempre veía, por ejemplo, con los hermanos bolivianos, que los metían mucho químico y que empezaban a desertificar su terreno. Seis que años que ha pasado, desde que cuatro hectáreas de papa. Tres las curé con dos productos orgánicos. Y una la hice convencionalmente. La que hice convencionalmente, lamentablemente, antes del carnaval ya estaba toda la planta a tirar. Y la otra aguantó casi hasta las manchas. Se cobró la currubina, las puereras, las puertes ahí se sentí secó. Año a año, yo noté a otros vecinos que pusieron, por ejemplo, la urea y todo eso. Te acordó de ser hermoso ese año. Pero después ya va a los dos o tres años y ya desactifica todo eso. Un campo que utiliza los químicos se contamina, ¿no es cierto? Se contamina el suelo, se contamina el agua. Incide también en los animales. Sí, porque también van, digamos, afectados. Y el hombre, el hombre también, porque es el que consume, es el que trabaja en el campo. ¿Por qué ahora tienes que agarrar la mochila y tienes que andar con la mochila curando, que tienes que echar herbicida? ¿Por qué las veces no hacían eso? ¿Por qué será que la gente de antes vivía más que ahora? Algo que sucedió en 1940, que marcó el comienzo de una nueva era. La era de la capacidad de synthesizar y crear, en una limitada escala, nuevos químicos que nunca existen en el mundo. Using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into bricks, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers. A whole galaxy of things to make a better life on Earth. As the heterochemical era grew and grew, warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards. The data initially were trivial, anecdotal, but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace, our consumer products, our air, our water, produce cancer and also earth defects and some other toxic effects. At least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks. Producing, convencional, which is with chemicals. No, no, no hay duda de que se produce, quizá visualmente esos productos de mayor tamaño, quizá mejor presentación. Pero sabemos que es una bomba que por dentro tiene algún químico que en algún momento puede estallar. No sé si se puede decir en alguna enfermedad de conocer una brucia o un cáncer. Eso ya está comprobado. No sé si se puede decir en alguna enfermedad de conocerse. Si me expuse a un cáncer, que no me van a matar, lo que no me van a matar, lo que no me van a matar. Lo que diferencia es que no me van a matar? Lo que diferencia es que no me van a matar. Lo que diferencia es que no me van a matar. No me van a matar porque no me van a matar. En la naturaleza no ocurre esas cosas en que uno va caminando y se encuentra que los pastos están por un lado, los animales están por el otro, los árboles están por el otro, todo está integrado, todo está combinado. Se pretende que las huertas, los campos, se asemejen lo más posible a un ecosistema natural, porque el ecosistema natural tiene capacidad para ejegularse, para regenerarse. Apunta a generar sistemas lo menos dependientes posible de insumos externos y aumentar la autosuficiencia a partir de esta lógica circular. La otra agricultura se gasta en paquetes tecnológicos de semillas, de agroquímicos, de maquinaria, etc. En cambio, el agricultor, de las comunidades, hace con lo poco que tiene, lo mejor. Y el gran es que es más fácil y más lindo, que tal un poquito más, pero es más sano, más lindo. Mientras que la planta mismo sale más gustoso, más agroquímico. Acá en las comunidades siempre se ha practicado, como ellos muchas veces lo dicen o lo comentan, como una manera natural de trabajar la agricultura. Técnicamente nosotros lo conocemos como agroecología. Esto de la agroecología en realidad es como ciencia, es nueva, pero como práctica es antiquísima. Nuestros ancestros producían de forma sana porque no había agroquímico hace 100 años. Estos sistemas consideran al ser humano, a las personas, como parte de la naturaleza, no como una cosa diferente. Entonces son sistemas que no solamente se preocupan, sino que se ocupan del cuidado de las personas. Desde la propuesta y la mirada occidental, el mundo es antropocéntrico, es decir, el hombre en el medio. Y en realidad acá en la zona andina es agrocéntrico. O sea, todo se da vuelta en función a la tierra, a los periodos y a los ciclos de la tierra. Y nosotros no, medio como que no se mira eso desde el abordaje, desde la educación. Bueno, nosotros técnicos tuvimos que caminar, aprender, mirar y decir, no, esto es distinto. La producción agroecológica está tomando más fuerza. En este último tiempo hay mucha más conciencia por el tema de salud, por el tema de cuidar el medio ambiente, por la diferenciación o el valor agregado que puede haber frente a los productos de la agricultura que salen con un tratamiento tradicional o con tratamiento químico. Y un alimento generalmente saludable viene necesariamente, obligadamente, de un suelo generalmente saludable. Y para lograr ese suelo así hay determinadas prácticas que se recomiendan y otras que no. Y si tenemos un suelo sano, tenemos alimentos sanos, tenemos personas sanas y un ambiente sano. Y si tenemos un suelo sano, tenemos personas sanas y un ambiente sano. Y eso hace que, en muchos casos, familias completas se vayan a las ciudades. El campo es mejor retirar y eliminar. No estás en peligro, no estás comiendo, no estás en peligro de robo, de excedencia, de nada. Está bien mejor. Con eso proponemos que desde el campo hay que rescatar el campo. Tienen que empezar a revalorizar en su cultura, porque acá también está en el medio de la cultura. No es que acá es del hombre nada más, acá tienen una cultura muy rica. Hay un bagaje cultural e histórico muy fuerte. La identidad con la cual la semilla también tiene que salir. No es lo mismo un cultivo hecho en Llave que un cultivo hecho en Veracruz o en cualquier otro lugar. Hay una cuestión de identidad muy fuerte en cada productor. Sí, nosotros nos tenemos que jugar por algo y por esta zona. Tienen las tierras, tienen el ganado, tienen el agua, que ahora me le está faltando un poco, pero siempre no nos deja solo la pacha. Así que sí, nos van a mandar un poco de agua. Tienen todo. Me gusta la agricultura porque me está así. A veces es como el sueño se acabaría, que fue sacerdad de la fejera. Yo tengo tierra en mi campo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto con mi patria. El querer hacer una patria es crear, bañado, haciendo agriculturas y querer servir la patria. Y yo tengo que hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Les ha gustado? ¿Han reconocido a alguien? Antes de comentar y de hablar y profundizar un poquito más en esto y a ver qué cuestiones les inquietan, qué les gusta, qué no les gusta de eso, le vamos a entregar. Son tres preguntitas nada más. Entonces, ustedes van a sacar una a las pisteras. Y cada uno, en cinco minutos, lo va a contestar. A ver, ¿cuáles son las preguntas? Lo único que sí les voy a pedir, no hace falta que pongan el nombre completo, sino que pongan su nombre de fila, o sea, María, José, Pepe, no sé, para saber si son mujer o varón. Porque después nosotros lo vamos a analizar a esto, a la respuesta, y le vamos a devolver a César la interpretación de la respuesta. Entonces, una pregunta dice, a ver, escuchen, una pregunta dice, ¿de qué habla el video? Ustedes tienen que poner sintéticamente para ustedes de qué se trata el video. ¿Estamos? La otra dice, ¿qué es lo que más te impactó del video? ¿Qué es lo que más te impactó? Y la tercera pregunta dice, ¿qué preguntas o inquietudes te surgen del video? O sea, ¿qué es lo que les preocupa? Ahora, ustedes han visto el video, y qué preguntas les surgen, qué pedirían en función a ese video. ¿Estamos? Muy rápidamente, cada uno solo, disfiarle al vecino. Saquen su lapisterita. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? A él le falta. no va a querer contestar ¿todos tienen? ¿vos tenés esa? ¿está? ¿los profes tienen? no, todos tienen que contestar todo lo que no vi a ver, cada uno condena la preguntita solo, responde a tu compañero que no lo tienen cada uno sabe lo que piensa cada uno y lo único que hace falta es que puedan abrir los bancos a través de un nena o nena no hace falta el nombre completo el nombre de ustedes o si quieren poner sol nena no tiene problema solo pueden poner sol nena no tiene problema ¿no? 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 si pongan? porque a veces aunque ustedes no piensen a las nenas les preocupan una cosa y a los varones les preocupa otra entonces queremos saber si esto está pasando el mismo las nenas priorizan una cosa y los nenes priorizan la otra para que ustedes vean de que se pueden animar y hacer sus cartillas esto es sobre también son voluntariados que hacen la facultad con los estudiantes interviniendo también en escuelas primarias secretarias sobre buenas prácticas de agregado de valor de la quimua y esto es sobre que es un documentito de la cátedra de fitopatología sobre enfermedades diagnosticadas en cultivos de cucu y sal y este es un material que es de Nación relacionado a distintos proyectos macro que se desarrollan en la Argentina y hay un capítulo que son un par de hojitas que justamente hace alusión al video que nosotros vimos que es un proyecto y se llama que está relacionado a la agregología y que desde la facultad junto con otras instituciones trabajamos y como ustedes han visto en el video se ha trabajado con campesinos y con técnicos extensionistas de la zona de Puna de la zona de Quebrada de la zona de Ramal la zona de Valle de Jujuy de San Pedro de Santa Clara de Suto de Suto o sea de distintos lugares aquí hay alguien de Suto por acá ¿quién es de Suto? y escuchen una cosa ustedes ahí en el folleto tienen atrás fíjense que esto es lo mismo que dice ahí arriba CEDA Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Familiar es un centro que funciona dentro de la misma facultad o sea depende de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad ¿cuál es la ventaja de este centro? es que interactúan distintos profesionales de agronomía de bromatología de biología con otras instituciones tanto estatales como puede ser el INTA como puede ser la Secretaría de Agricultura Familiar como es organizaciones de productores como puede ser la Red Puna o comunidades aborígenes de distintos lugares para acercar propuestas apropiadas y apropiables para los pequeños productores porque desde este centro lo que tratamos de hacer es de desarrollar investigar y desarrollar alternativas que posibiliten el desarrollo de estas comunidades desde la cuestión técnica productiva organizativa específicamente nosotros desde la materia que damos en la facultad ¿qué les parece que podemos aportar? la producción de bioinsumos alternativos al control de las enfermedades de las plagas porque estamos en un área que es la sanidad vegetal dentro de la carrera entonces nosotros tratamos de investigar y desarrollar productos que sean naturales aprovechando conocimientos científicos y conocimientos de los propios campesinos validando esos conocimientos como decía de video porque es fundamental todo eso saber también para poder transferirlo a los técnicos a los extensionistas y a los alumnos también de la facultad para que también los alumnos de la facultad salgan formados con otra mirada no solamente la mirada convencional pueden tener esa mirada de manejo convencional como la mirada para el sector del campesino ¿les aburrió el video? ¿les pareció entretenido? porque el objetivo de este video fue realizar una herramienta de concientización de divulgación y el destinatario principal en el que pensamos eran justamente los adolescentes y los jóvenes entonces había que tratar de desarrollar un audiovisual que realmente no les aburrieron entonces eso también es algo importante saber que no les haya aburrido y así como después vamos a analizar las encuestas y le vamos a pasar a César pero ¿qué es lo que más les preocupó? ¿qué dudas les quedan? ¿qué preocupaciones? ¿qué es el interrogante después de ver el video? así como para tener una idea a ver qué les pasó ¿qué es lo que más les impactó? que no sabían ¿qué les parece? no se animan a hablar a ver las chicas a ver el género vamos a ver hagamos un concurso a ver ¿quién habla primero? las chicas o los varones a ver a ver ¿qué es lo que más les preocupó? ¿qué es lo que más les impactó del video? bueno eso de la utilización de los químicos en los grandes y los pequeños productores hay pequeños productores que se dan cuenta que la utilización de los químicos a poco tiempo será que ha resultado pero a la larga afecta tanto a las tierras a las plantas a los animales y personas una pregunta que yo tengo y la voy a seguir poniendo es por qué si ya se comprobó que la utilización de químicos como suicidas y suicidas y todas esas clases afectan tanto a la larga la salud de las personas animales y tantas y grandes ¿por qué es un recomendado entonces cuando un productor impide ayuda que es lo que ha mostrado un personal que puede ser un ingeniero o un secuario o cualquier otro profesional o el mismo el químico recomiendan a mi pregunta ¿no? ¿alguien se ha ido a responder? no, no no es una pregunta muy importante si se ha demostrado y es lo que a mí me preocupa a lo que a mí me angustia como técnico y lo que a muchos de los que trabajamos en agroecología si ya está demostrado que los agroquímicos normalmente pueden traer consecuencias negativas a la salud a la salud de los productores a la salud de los consumidores porque quedan residuos de esos agroquímicos en los productos que no nos producimos en los tomates en los papas si ya está demostrado ¿por qué se siguen usando? ¿y por qué les parece? ¿por qué serán? es porque allá dicen para no perder la cosecha había algo muy cierto que han dicho también en el video ¿qué antigüedad quieren los agroquímicos en la agricultura? ¿cuánto hace que existen los agroquímicos que decía en el video? ¿cuántos años les parece a ustedes que hacen que existen los agroquímicos? desde que comenzó la agricultura desde que comenzó la agricultura a ver ¿cuántos años piensan ustedes que hace que empezó la agricultura? bueno tanto como millones no pero la agricultura o sea que se ha empezado a domesticar a las especies o sea porque antes ¿cómo hacían? iban y recolectaban de monte lo que había en el monte no existía el hábito de domesticar así como domesticar a un perro los productores empezaron a domesticar los distintos cultivos empezaron a seleccionar bueno este lo voy a sembrar voy a separar las semillitas y voy a empezar a sembrar entonces sembraban distintos cultivos esa práctica en sí de domesticación tiene unos 10.000 años 10.000 años no 10 millones de años imaginemos si decimos que los agroquímicos están desde hace 10.000 años ¿será así? no ¿cuándo le apareció los agroquímicos? hace masivamente ¿no es cierto? o sea que se le empezó a usar bueno ¿cuándo era de eso? porque empezó el petróleo y enseguida lo empezaron los agroquímicos a aparecer yo les voy a mirar algunos datos después de la segunda guerra mundial principalmente ¿cuándo hace? 70 años pero el desarrollo más importante ha comenzado en los 60 en los 70 ¿cuántos años tienen los agroquímicos? ¿cuántos años 50, 60 y antes o sea no es tan desde que se hace la escritura antes ¿cómo se producía? ¿cómo ha llegado la humanidad a desarrollarse a cobrar prácticamente todo el planeta a multiplicarse a si a los agroquímicos hace 50 60 70 años que están o sea había otra forma de producir sin agroquímicos obviamente el uso de agroquímicos ha venido en una etapa que ustedes capaz que la han escuchado que sus profes por ahí les han contado que ha sido en el periodo de la revolución verde donde no solamente un gran desarrollo de distintos productos químicos sino un gran desarrollo de la industria de la todas las semillerías produciendo semillas híbridas o sea seleccionando semillas para determinados ambientes para determinados manejos un gran desarrollo de la maquinaria y eso ¿por qué? porque muchos sistemas productivos cambiaron dejaron de ser los sistemas diversos típicos de los campesinos para hacer grandes superficies extensivas de un solo cultivo entonces era muy difícil poder hacer muchos cultivos con una maquinaria cultivos distintos que se siembran a distintas distancias es más difícil entonces todo ese desarrollo vino asociado a la producción de monocultivos bueno hagamos miles de hectáreas de soja hagamos miles de hectáreas de maíz miles de hectáreas de girasol ese tipo de producción es común en nuestra zona que se hace en miles de hectáreas de lo mismo o que es lo que ustedes conocen en sus zonas acá que hace su papá o su abuelo o el vecino ¿cómo? hace pava hace pava hace maíz choclo hace quinoa normalmente no hacen solamente una cosa hacen una diversidad de cosas y ese es el pilar principal del enfoque antropológico la biodiversidad mientras más variedad de cultivos tengamos más variedad ¿qué pasa? voy a entrar como la maestra ciruela retando los jabones mientras más variedad de cultivos ustedes tengan más variedad de vidas distintas hay en ese ambiente de microorganismos distintos que hay en ese suelo porque el suelo ustedes saben que no es solamente el soporte para las plantas el suelo no solamente le aporta a la planta nutrientes toda la vida que hay en ese suelo ¿quién puede vivir en el suelo aparte de las raíces de la planta? las lombrices las lombrices ¿qué más? hormigas hormigas ¿qué más? ¿qué más puede vivir en ese suelo? las troquias ¿qué? ¿habrá bacterias en ese suelo? ¿saben qué son las bacterias? ¿habrá hongo en ese suelo? sí y las bacterias y hongo que hay en ese suelo son buenos o malos para el clavo a ver debajo de la mano los que piensan que son buenos los hongos bacterias insectos que hay en ese suelo ¿nadie piensa que son buenos? ¿y cuáles son malos? ¿cuáles piensan que son malos los microorganismos los insectos que hay en ese suelo? son malos la plaga la maliza pues déjenme decirles que los insectos que se comportan como plagas o sea que comen plantas o los microorganismos que pueden enfermar las plantas son súper poquitos son mínimos la mayor parte de los microorganismos y de los insectos que pueden estar en el suelo o sobre la planta conviven con la planta son muy pocos los microorganismos y los insectos que se comportan como plagas y normalmente cuando uno hace muchas aplicaciones de agroquímicos en las plantas va seleccionando estos organismos porque ellos ya están acostumbrados entonces estos que son resistentes van sobreviviendo y todos los buenos que le ayudan a la planta a crecer que colaboran así como ustedes han visto cuando toman antibióticos porque tienen una infección y después le dicen tienen que comer yogur o tienen que tomar alquimel ¿alguna vez les ha pasado? ¿por qué será? porque nosotros también tenemos en nuestro estómago microorganismos que conviven con nosotros y que nos ayudan a hacer la digestión cuando nosotros tomamos muchos antibióticos matamos a esa flora que nos ayuda a hacer la digestión y después andamos con diarrea ¿es así o no? entonces hay que colonizar de nuevo con esos microorganismos y el médico dice bueno después de los antibióticos cuando ya no tome más va a tener que tomar altimel o comer algún comer muchos vegetales para que ayudan a reconstituir digamos esa flora con las plantas pasa lo mismo las plantas también necesitan de todas esas interacciones para poder nutrirse mejor para estar más fuertes para resistir a esos insectos que sí pueden alimentarse de las plantas o esos microorganismos que sí pueden enfermarse entonces no todos los insectos no todos los hongos no todas las bacterias no todos los virus producen enfermedades en las plantas solo algunos la mayoría son buenos que existan y que estén bien ¿me han entendido algo de lo que dije? ¿sí? bueno ahí decía en el video que la agroecología como práctica en los campesinos en los productores era antiquísima o sea la forma en que se producía naturalmente años atrás se podría decir que era agroecológica pero como ciencia que se estudia y se analiza y se trata de innovar y generar nuevos conocimientos es relativamente nueva es de los años ochenta ¿y cómo surge? surge justamente para dar respuesta acá a lo que preguntaba su compañero surge para ver decir bueno si ya está demostrado que los agroquímicos por ejemplo pueden llegar a tener estas consecuencias ¿por qué los seguimos usando? obviamente esto es una cuestión relacionada a los grandes productores de agroquímicos que generan muchas presiones y a los cambios en los sistemas productivos en donde pasar de sistemas sumamente diversos como los que tenía el campesino a un sistema de monocultivos conlleva que yo cambio ese diseño de ese sistema y todas las posibilidades de resistir plagas enfermedades y demás que yo tenía en el diverso ya no las tengo en el monocultivo entonces todos se van a confrontar igual entonces en realidad esos paquetes tecnológicos de químicos y de semillas especiales y demás está desarrollado para esos sistemas de monocultivos esos tipos de producción agroindustrial ¿me van siguiendo? cada vez hay más descripciones para responder a la pregunta que decía su compañera obviamente los organismos de salud la organización mundial de la salud y demás es muy lenta en generar respuestas frente a todos los antecedentes y evidencias que hay de los problemas que puede causar la salud por todas las presiones que decimos de las grandes empresas que son multinacionales que son las productoras de normalmente los paquetes tecnológicos completos son las que producen tanto los agroquímicos como las semillas como ¿me entienden? o sea no es fácil poder ir en contra de estas grandes multinacionales hay formas de poder trabajar en algunos casos se han fortalecido las buenas prácticas agrícolas o el manejo integrado de plagas en donde inclusive en estos sistemas de monocultivo se trata de hacer un uso más racional y más cuidadoso de los agroquímicos pero vamos a ver un poquito por qué en nuestros sistemas campesinos en nuestros sistemas diversos es una herramienta que se puede reemplazar mucho más fácilmente que en estos otros sistemas muy extensivos y de monocultivo bien entonces decíamos reciente la producción convencional utiliza muchas tecnologías de insumos que normalmente es externa los objetos que hacen grandes extensiones de cultivo no es que intercambien sus semillas como puede ser acá o hacen sus preparados para curar compran todo son insumos y termos semillas químicos maquinaria energía y fíjense en las características de esos sistemas por ejemplo este es un sistema de mulche donde produce una sola cosa que puede ser frutilla acá no se distingue bien pero son grandes superficies de caña de azúcar todo del mismo cultivo estos por ejemplo son grandes invernaderos puros de frutillas ¿estamos? fíjense en esto a campo una gran cantidad de hectáreas de lo mismo entonces ese tipo de sistemas ¿ustedes lo ven que tienen acá? normalmente estos paquetes tecnológicos que incluyen los agroquímicos están pensados para esos sistemas que son muy frágiles son muy frágiles en cuestiones de sanidad porque todas supongan ser si se enferma él ya o él perdón si él es susceptible y se enferma se van a enfermar todos de la misma forma ¿por qué? ¿qué pasa en los sistemas diversos donde yo tengo como decía papa, haba, maíz y no agua se puede ser que se me enferme el haba pero no se me va a enfermar el maíz entonces el campesino tiene una forma de lo que se dice sostenibilidad o sea si algo le falla lo otro no entonces no es que pierde todo en cambio en esos sistemas que ustedes han visto entra una enfermedad o una plaga y se muere todo entonces no les queda otra en esos sistemas en recurrir a estos paquetes tecnológicos el pilar de la agroecología es la biodiversidad eso tienen que recordar puede ser que ustedes quieran hacer quinoa y digan bueno pero que bacana porque yo no quiero hacer una raya de cada cosa quiero hacer quinoa bueno pero pueden recurrir a distintas variedades de quinoa entonces hay variedades que por ahí son más tolerantes a la helada otras que son más tolerantes a la salinidad otras que son más tolerantes al milio que es una enfermedad otras que son más tolerantes al gusano ¿me entienden? entonces si viene ese año que viene con muchos problemas del milio va a afectar a esa variedad que tiene el problema que es más susceptible al milio pero no le va a afectar a toda la esquina ¿me entienden? que el secreto es la biodiversidad y recuerden mientras más diversidad yo veo arriba de la tierra o sea de plantas más diversidad de microorganismos hay y los microorganismos como nosotros que cuando entramos empezamos a competir yo me siento acá yo me siento acá los microorganismos compiten entre sí entonces si hay un microorganismo que está sentado en esta silla no puede venir otro y sentarse en la misma tiene que sacarlo para sentarse como usted es así o no entonces si yo tengo mucha diversidad de microorganismos y de insectos en las plantas voy a tener muy poquitos que producen enfermedad o plagio o daño porque va a haber otros que van a estar teniendo un falso espacio va a haber insectos ustedes saben que hay insectos que se comen otros insectos que parasitan otros insectos así también hay hongos que se comen podríamos decir otros hongos que producen enfermedad por ejemplo el milio y la quina que han causado por un hongo entonces si yo pongo un fungicida y mato todos los hongos seguramente voy a matar todos los buenos que me pueden competir ante la quina al milio ¿me van siguiendo? bien fíjense en este cuadrito en 1945 dice había un 31% de la producción afectada por plagas en 1989 la producción afectada por plagas se incrementó o bajó incrementó y fíjense en esta otra parte dice incremento o uso de agroquímicos en el 45 no se usaba agroquímicos porque no existían y en el 85 hubo periódicamente 33 veces más uso de agroquímicos progresivamente en ese periodo ¿y qué ha pasado? ¿han podido disminuir la producción afectada por los carros o no? entonces también esta cuestión que dice que no se puede producir sin agroquímicos es cuestionable en determinados sistemas se puede producir sin agroquímicos y en otros hay que trabajar mucho más cuando son como monocultivos y ver de qué manera se puede incrementar si no se incrementan los cultivos otras formas de biodiversidad ¿me van siguiendo? vamos a pasar eso esto es lo que decía también la profe en el video ¿cuáles son los riesgos del uso de agroquímicos? riesgos para la salud residuos de travesía de alimentos contaminación del agua del suelo afecta a los animales domésticos e impactos económicos ¿por qué dice impactos económicos? porque normalmente a ver si me siguen este razonamiento estos paquetes tecnológicos compuestos por semillas por agroquímicos por fertilizantes o sea agroquímicos me refiero insecticidas glucidas beneficidas fertilizantes químicos yo les decía estos paquetes están diseñados para esos otros sistemas cultivos que son extensivos monofructivos o cultivos muy intensivos como por ejemplo tomate pero que es solamente tomate ¿me van siguiendo? ¿qué pasa cuando el productor es campesino empieza a usar esos paquetes tecnológicos? entonces agarra y le dicen no eso es muy común en la zona del valle del ramal que hacen mucho tomate le dice utiliza este híbrido esta semilla híbrida que tiene unos resultados espectaculares tiene una fruta muy grande muy productivo entonces el productor se endeuda que es una semilla muy cara para poder hacer este tomate estamos hablando de un productor pequeño ¿qué pasa? resulta que para que ese híbrido tenga ese rendimiento tenga esa calidad tiene que fertilizarlo con tal producto tantas veces durante todo el ciclo de cultivo tiene que utilizar un riego por goteo ¿conocen el riego por goteo? sí para que se vaya agregando todos los días tiene que aplicar fungicida tiene que aplicar insecticida ¿y qué le pasa al pequeño productor? ¿qué piensan ustedes? un productor que no tiene un sistema de riego por goteo riega cuando tiene el turno de riego supongamos cada 10 o 15 días entonces ya un híbrido que fue desarrollado para todo ese paquete tecnológico empezamos a ver que no puede recibir todo lo recomendado ya no lo riego todos los días lo riego cada 15 días resulta que cuando veo cómo lo tengo que fertilizar al productor ya no le alcanza para comprar todo ese fertilizante le echa fertilizante cuando está floreciendo para que se forme la fruta estamos viendo que vamos reduciendo ya no le puede echar el fungicida tal le echa uno más barato entonces ustedes piensan que ese productor va a sacar ese tomate de calidad toda la producción piensan que puede ser o no entonces ese es el problema ese paquete tecnológico los pequeños productores los usan de forma incompleta no tienen asesoramiento técnico normalmente porque si no tiene que pagar un ingeniero por el que le vaya y te diga este aplicado ahora a esto le falta calcio a esto normalmente no tienen ese acompañamiento entonces lo aplican incompleto por ahí hay problemas en las dosis en la aplicación en las formas de aplicación entonces normalmente no tienen el resultado esperado y el resultado esperado cuál es en el productor cuál es tener una buena cosecha para para que sea para que gane plata para poder cubrir los costos de la producción y poder ganar es así o no ahora si el productor no puede cubrir los costos porque está usando las semillas muy caras y resulta que después se le enferma o no tiene el rendimiento que quiere ¿me entiende? por eso es que dice ahí los impactos económicos entra en un círculo vicioso pide un préstamo o el de los agroquímicos le pida los productos químicos después el mismo agroquímico a veces le compra la producción y ya le reconoce el tema de los costos de los agroquímicos entonces no le rinden entra todo en un círculo vicioso donde se entienda y no puede sacar cabeza como quien dice ¿me van siguiendo? y fíjense estas son fotografías de la provincia de productores de la provincia fíjense cómo están aplicando los agroquímicos y productores qué bien de raro ahí o de común ¿tienen alguna protección? no 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 alpagatas sandalias entonces decimos todos estamos hechos de lo mismo estructuralmente por ahí diseñados de distintas formas pero si yo me rocío con ray seguramente me voy a intoxicar como intoxico a la mosca me van siguiendo entonces todos elementalmente estamos constituidos de lo mismo entonces lo que afecta a un insecto nos puede afectar a nosotros capaz que no vamos a caer muertos ahí en el momento como la mosca pero eso eso se va acumulando y eso es lo que está demostrado como uno de los factores son muchos los factores que pueden desencadenar un cáncer no quiere decir que el agroquímico sea el único factor hay un montón de factores que pueden ser detonantes o desencadenar problemas de salud o deformaciones al nacimiento pero los agroquímicos la exposición crónica podríamos decir de las intoxicaciones crónicas con el agroquímico esa acumulación de pequeñas dosis durante toda nuestra vida es la que puede generar uno de los factores que puede generar el cáncer ¿está? y fíjense normalmente los grandes productores que tienen cana que tienen tabaco que tienen tomate no aplican así tienen equipamiento especial para evitar las intoxicaciones formas de controlar la agroquímica bueno esto lo vamos a ir pasando porque esto es lo que comentaba la profe ¿no? de las distintas de las distintas actores relacionadas a la agroecología y fíjense ustedes ahí tienen tres folletos que le digo un folleto dice agroecología ¿no? ese folleto que dice agroecología tiene ahí escrito estos principios que serían los pilares que son la diversidad los altos niveles de reciclaje es tratar de que todo lo que está dentro de esa parcela recircule dentro de esa parcela se aproveche todo se aprovechan los restos de cultivo para agregar en el suelo acá no hay un concepto de maleza en el sentido de que la tenemos que eliminar sí o sí esas plantas espontáneas las podemos controlar de alguna manera o manejar y pueden tener un rol importante dentro de ese sistema para albergar esos enemigos naturales esos insectos que comen otros insectos que se alimentan de las plantas todo tiene un sentido de por qué existe ¿estamos? el uso óptimo de los espacios esa práctica ancestral del policultivo o sea de poner en una parcela distintos cultivos y de combinar los de distinta forma también son estrategias que toma la agroecología como una estrategia fundamental para garantizar la sanidad y la productividad de esos cultivos o la rotación o sea que en esta parcela que Ayuda tenía papa el año que viene debe de poner papa y de poner haba por ejemplo esas también son estrategias que apuntan al uso óptimo de esos espacios estas son las que venimos comentando el policultivo las rotaciones los aboros verdes cuando una parcela se la va a dejar descansar ahí tiene el ejemplo de lo que implica la biodiversidad sobre todo en nuestras zonas la gran diversidad de variedades de los cultivos de los cultivos este es el otro paso que nos pasa en el agua que es el que da bien ahí tiene distintas categorías de plantas y como cada categoría de plantas tiene un rollo un espacio distinto en ese suelo y por eso se puede aprovechar profundidades distintas en el suelo para tomar los nutrientes todas estas cosas normalmente los abuelos las saben por experiencia combinaciones o asociaciones de especies que posibilitan mejor sanidad mejor productividad efectos de pelente que pueden tener algunas especies que combinadas con mi cultivo hacen que no vayan tanto insectos que se concomen con plagas cuáles atraen enemigos naturales qué especies atraen estos insectos que van a comer los insectos las barreras que se pueden usar para evitar los daños por el viento para evitar los daños de noción geólica por el viento o los daños del río por helada que la rotación la integración con la producción animal y que normalmente depende del punto de partida en el que estamos puede ser que estemos muy cerca como productores de hacer una producción agroecológica o puede ser que estemos muy lejos que estemos en un sistema convencional que usamos monocultivo y usamos agroquímicos y quisiéramos hacer una transición hacia un sistema agroecológico entonces muchas veces ese proceso de transición va a ser más o menos largo en función de donde partimos no todos va a ser lo mismo pero no todos los productores el tiempo va a ser el mismo y que implica pasar a un sistema de uno convencional a un sistema agroecológico antes que nada la eliminación progresiva de los insumos químicos la sustitución de esos insumos químicos sintéticos por naturales orgánicos y obviamente el redisemio de esos sistemas incrementando la biodiversidad y tratando de aprovechar todas esas estrategias que estábamos comentando recién y que también se comentaba en el video y en ese sentido ustedes tienen otros dos folletos que yo les dije que les hemos repartido recién uno que se trata sobre biofertilizantes o sea cómo elaborar fertilizantes biológicos y en un caso es uno que es muy simple que es un té que se llama té de compost ¿todos saben lo que es el compost? sí bueno es un té de compost se pone una parte de compost y siete partes de agua en un tacho se lo mezclan todos los días y a la semana ya se lo ¿ustedes lo han usado? ¿lo han usado o no? bueno y a la semana ustedes ya lo pueden aplicar y es un estimulante de las plantas incrementa la biodiversidad buena sobre las plantas entonces aparte de ser un fertilizante foliar podríamos decirle tiene otras ventanas después ahí también tienen la receta de super madres ¿ustedes conocen el super madro? el super madro también es un preparado que se fermenta ese demora más el té de compost en una semana ya lo pueden usar pero el super madro demora depende del lugar si hace más o menos frío puede demorar hasta tres meses hasta que se completa la fermentación y eso depende de la dosis se puede usar como elucida se puede usar como repelente o se puede usar como bioestimulante o sea que biofertilizante en las plantas y se aplica en ambos se aplica en la mochila y el otro folleto que ustedes tienen que nosotros les integramos es hace alusión a hongos amigos del productor que es el verdecito ¿por qué se llamará hongos amigos del productor? porque se trata de hongos que no enferman las plantas sino hongos que enferman los insectos o sea que ayudan a controlar los insectos que comen las plantas y hongos que controlan hongos que enferman las plantas entonces ahí también tienen una receta de cómo se elaboran estos hongos que ayudan a hacerle una alternativa a los insecticidas o a los insecticidas que no son difíciles de producir y después si ustedes quieren en otra vez que vengamos les podemos enseñar cómo se preparan bueno ahí hay distintos tipos de preparados que pueden hacer y todos estos todos estos preparados obviamente las formas de preparación y las formas de aplicación y dosis que están inscritas en el proyecto no es que uno se le ocurrió y lo preparó así y se fue el proyecto tiene implícito todo un proceso de investigación para poder llegar a aprobar y poder transferir ese protocolo de cómo se elabora para que realmente dé el resultado esperado entonces bueno únicamente era esto para comentar pero bueno no hace falta ahí es como se hacen los ensayos para poder demostrar que estos hongos enferman a los insectos este gusano que afecta al maíz todos lo conocen el gusano que come el choclo alguna vez alguno apelado y se encontró con un gusano entonces ese gusano y fíjense en cómo queda el gusano se enferma con el hongo y el hongo lo termina matando entonces preparamos ese hongo y cuando tenemos problemas de ese gusano debe de aplicarlo en un insecticida químico y aplicamos este hongo que es un hongo que no nos produce nada a nosotros y contamina el ambiente ni va a contaminar al maíz al choclo ¿entienden? ¿cuál es la ventaja? esta es la chitupa de la papa no me van a decir que no conocen la chitupa de la papa el gusano de la papa bueno el gusano de la papa lo conocen ¿no es cierto? bueno y acá está muerto con un bomboncito blanco por la bauberia que es un hongo que enferma y mata el gusano ¿han visto? entonces debe de usar un insecticida químico usamos uno biológico ¿de dónde sacamos esa bauberia y ese hongo? la sacamos de los mismos suelos de los productores porque son hongos microorganismos que habitualmente están en esos suelos nada más que por ahí porque uno ha aplicado mucho agroquímico o ha hecho un manejo inapropiado por ahí de ese terreno no está en una población que pueda hacer ese trabajo solo digamos entonces le ayudamos a agregar el hongo mosca blanca no sé si tiene problemas acá de mosca blanca eso es más problema en la zona del valle de Jujuy en la zona de Perico en la zona del ramal de San Pedro de Desma de Suto es un problema muy serio en la corta lisa y ese cómo se lo produce a estos zorros lo que hay acá hay muchos productores de las familias que no me recuerdo por el tema de los hongos que se les dice es también sobre todo los hongos hay también tienen más que en patria y entonces ahí se encuentran los hongos en los hongos en verde o en negro en el hongos pero hay poco cosecha o problema de la planta en el noviembre en octubre hay más que poco por ese día y por ese en el habría que ver bien cuál es la enfermedad y si es una enfermedad por ahí otro problema que fue este tejido que se lesiona que se daña se coloniza por algún hongo pero que por ahí en realidad no es el que origina el problema entonces hace falta también hacer buen estos son los mensajes cómo se hacen los mensajes para probar todo este producto y que las cervezas son así de bandejas y al más estos son mensajes de lechuga que son ensayos muy simples y hasta ustedes lo podrían hacer para probar estos productos como experiencia y ver cuál es el efecto estimulante de las plantas cuando si yo aplico el té de compost me van a crecer más rápido las lechugas voy a poder trasplantar antes ¿me entienden? la calidad de las plantas también es mayor bueno en distintos cultivos hay distintas pruebas que se realiza y todas esas experiencias nosotros se las transmitimos después a los productores a través de los extensionistas porque si quedara nosotros no tiene sentido la idea es poder después esos botas así como le contamos a ustedes le contamos a los productores e inclusive las experiencias muchas se hacen en el terreno del productor bueno son experiencias hechas con productor dice esto es de quebrada la zona de quebrada costaca ¿alguien conoce costaca? muy bonito eso y listo igual yo le dejo cualquier cosa la presentación porque después la quieren ver más rápido ¿alguien va a contar? ¿alguien va a contar? ¿qué otras actividades y qué otras cosas se hacen también bien en la universidad? ¿cuándo? de comienzo ya vivo creo que estudie la psicopatología la ingeniera le habló de polipultivos y tocó el tema de monopultivos yo voy a hablar específicamente por un lado de los cítricos que si bien acá no hay plantaciones grandes para su zona todo lo que es la zona del ramal en la zona de los valles van a ser afectados por diferentes enfermedades algunas van a afectar los tallos las ramas los frutos y en algunos casos van a llegar a perjudicar algunos problemas sobre todo en la hora de comercializar desde la cántara de la psicopatología nosotros hemos participado en la apertura de mercados a la Unión Europea con dos enfermedades importantes que tienen restricciones cuarentenarias es decir que me está impidiendo vender fruta desde la provincia de Cucuy hacia otros mercados las dos enfermedades importantes son calcrosis y la mancha negra de los cítricos hoy en día estamos ante un problema un poco más serio que estamos participando en el programa nacional de prevención del HLV que es una enfermedad muy agresiva nosotros tengamos en cuenta que en la zona de los valles y el ramal tenemos grandes plantaciones de cítricos muchas superficies y esta enfermedad si llega a entrar a la provincia de Cucuy nos quedamos sin cítricos ¿por qué? porque tenemos por un lado ¿quién es la gente de esto? es una chicharrita la podemos ver desde el costado que es la que va a transmitir la bacteria por otro lado vamos a tener un hospedante alternativo tanto de la chicharrita como de la bacteria que es lo que se conoce como jazmí japonés que es una planta ornamental de la zona más cálida si llega a entrar a la provincia las plantas van a quedar así decoleadas amarillamientos unilaterales en las hojas los frutos si uno no los puede comercializar porque son frutos chiquitos y pierden si uno los corta en forma longitudinal no tienen la misma proporción los rajitos son distintos son de menor tamaño ¿qué instituciones están participando? SINABIMO que es el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitorea que es SENASA afinó a que la Asociación Pintos Sanitaria de Noruega Argentino el INSTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el INASE el Instituto Nacional de Semillas y acá ¿por qué hablamos de semillas? si bien no trabajamos con la semilla botánica pero si la mayoría de los árboles frutales partimos de plantas injertadas ¿dónde se van a hacer esas plantas? en los viveros y este es un tema muy importante a la hora de comprar plantas que vengan con un certificado de garantía así como ustedes cuando compran un artefacto o un electrodoméstico no tienen una garantía en el caso de los montes frutales también es importante que venga una constancia que me diga que está libre de alguna enfermedad en particular esto es así con respecto a los ítems la otra actividad que también desarrollamos desde la cátedra es con el tema del tabaco ¿qué es lo que nos ha permitido en este caso? el tabaco se realiza en dos etapas el almácigo y hay que hacer un trasplante durante el almácigo tenemos un montón de enfermedad algunas van a afectar a nivel del cuello de la planta la van a estrangular van a haber pudriciones de fraíces en el caso de aquellos que lo que se hace un sistema flotante o puede haber algunas manchas a nivel de hoja también vamos a tener problemas en plantación porque después que yo tengo los plantines listos en este momento por ejemplo en la zona de los bases vamos a empezar a trasplantar tabaco a fines de agosto cuando trasplantamos y nos llevamos al campo también vamos a tener problemas pitosanitrales y en el caso de enfermedades a veces van a afectar los gases vasculares por ejemplo se puede envolver color chocolate puede afectar a nivel del cuello de la planta como estamos viendo en este caso puede afectar el área foliar tanto en manchas circulares bien pronunciadas un poco más localizadas puede haber una distorsión en lo que hace el crecimiento de la planta si uno se para y las mira desde arriba vamos a ver que de un lado tenemos hojas normales de un tamaño normal mientras que del otro son hojas de menor tamaño o en otro caso vamos a ver marchitamientos prematuros que es lo que nos interesa desde el punto de vista nosotros como tabacareros cosechar hojas que no tengan ninguna mancha porque para la hora de llevar al jurado al secar el tabaco ese tabaco tiene que ir sin ninguna mancha desde el acta hace 5 o 6 años nosotros estamos participando en un programa de vigilancia de clara en cultivo de tabaco con el objetivo junto con la cooperativa de Tabacarero de Jújul con el objetivo de import export import export export tabaco a China pero ¿cuál es la exigencia de China? China nos está pidiendo que no mandemos el tabaco curado con esta enfermedad que se conoce con el nombre de Moa Sur esta enfermedad tiene como exigencia para nosotros más que nada es mucho más serio la etapa de almacen ¿por qué? porque su condición predisponente son las bajas temperaturas y la alta humedad ¿cuáles son las bajas temperaturas? temperaturas entre 15 a 24 grados que puedo llegar a tener en estos momentos y alta humedad ¿por qué? porque los almacen están tapados es como un microtúnel siempre hay condensaciones durante la noche a lo mejor y son las condiciones ideales para que se presente esta enfermedad en la plantación si bien es poco probable encontrar ¿por qué? porque a medida que avanzamos en el ciclo del cultivo las temperaturas van aumentando entonces si voy a septiembre octubre las temperaturas son mucho más cálidas ya no tengo 24 ni 15 grados pero si tengo un verano pero me falta una condición predisponente para la aparición de este hongo también participa el SINABIMO junto con el SENASA dentro de este programa de monitoreo se hace monitoreo en albácidos y monitoreo en plantación la otra actividad y la última en la que estamos participando es en caña de azúcar ¿cuál es la importancia? también como todos los cultivos son cultivos extensivos en donde voy a tener la presencia de algunas enfermedades acá yo he puesto algunas de las pisonas más comunes el catarroya y el carbón que son enfermedades ocasionadas por hongos el mosaico ocasionado por un virus estría rosca el caldaduro y el raquitimo ocasionado por bacterias y toda esta a mi la que me está interesando en este momento dentro de un proyecto en el cual participamos es el raquitimo de la caña soca como su nombre lo dice el raquitismo perdón de todas estas enfermedades lo que a mi me interesa es como se transmite para poder yo así ejercer las formas de manejo si yo veo el carbón la roya de las semillas rojas se van a transmitir por el viento y la lluvia por vectores en el caso del mosaico que es un pulgón que va a afectar también al maíz por herramientas de corte el manchete las cosechadoras todo lo que tenga que nos permita pues el elemento de corte se va a transmitir el raquitismo y la escalada y lo más importante con semillas si bien acá no es la semilla que conocemos todos como que trabajan ustedes podemos decir que en este caso es lo que constituye la caña de semillas por eso ya me anoté con una imagen con pequeños manojitos para representar que enfermedades se van a transmitir a través de semillas de carbón el raquitismo escaladura y el mozano de toda esta a mí me interesa en este momento el raquitismo de la caña sobra es una bacteria y está el nombre de Ipsonia cilic su especie cilic los síntomas como el nombre lo indica raquitismo es una planta delgadita raquítica de placa va a haber enanismo ¿por qué? porque se van a cortar los entrenudos por ejemplo este es un nudo más o menos normal y me van a quedar entrenudos cortitos va a haber si como esta enfermedad es sistémica la bacteria o la de que ingreso no la puedo ver yo no sé si esta planta esta caña está afectada o no o tiene o no la bacteria uno de los síntomas que puede estar de no tanto que tiene o no es una clorosis en hojas con amarillamiento pero hay muchas enfermedades que producen ese tipo de síntomas incluso problemas fisiológicos problemas por helada la forma de extradición es caña semilla forma mecánica que es el uso de los cuchillos machete y las herramientas de corte en los momentos de estos elementos la mejor forma de controlar esta enfermedad es con un tratamiento térmico se llama termoterapia puede ser con agua caliente o con aire caliente lo importante es respetar la temperatura y el tiempo de exposición que es lo que hago yo se coloca en este caso sería un manojo de caña dentro de unos canastos se sumerge en el agua caliente por ejemplo una hora y media y eso me estaría garantizando que el calor llegó al interior de la caña y que mató la bacteria o la partícula viral por ejemplo que pudiera estar en el interior acá vemos diferentes trozos de caña que se están haciendo los tratamientos entonces ¿qué es lo que hace? se establece un protocolo para la toma de muestra de esta enfermedad junto con el PRO-IPSA que es un proyecto de acompañamiento para incrementar la capacidad competitiva de los productores cañeros de la zona 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 pero productores medianos como se hace el muestreo como se estableció el muestreo en W o el muestreo en X cualquiera de las dos maneras siempre desinfectando los machetes porque esta bacteria se dispersa con el uso de herramientas de corte con hipoclorito de sodio o amonio cuaternario siempre a la hora de utilizar un lote a otro yo debo desinfectar los machetes por más que esté trabajando en el mismo lugar una vez que yo tomo esos manojos o esas cañas de acuerdo a su superficie yo dejo cada muestra que me van a guiar al laboratorio van a ser 20 tallos aproximadamente de este tamaño perfectamente rotulados yo tengo que tener un rotulo con todas las indicaciones ¿por qué? porque de esa manera yo voy a saber de qué localidad tiene el productor si en el caso le llegue a dar una muestra que sea positiva y además atar con material resistente no me van a atar con un peolín que sea un peolín resistente pueden ser envueltos con cinta con cintex con cintex ancho pero siempre el rotulo es lo más importante si yo no voy a mandar la muestra el mismo día la recuerdo de la intermedia estimada por el momento yo soy el responsable de esta parte del laboratorio yo recibo la muestra la registro la coloco en el libro de registro para mantener la responsabilidad esta es la dirección a la cual está la facultad que está en el teléfono en el caso de ustedes si quieren saber de otro tema que no sea gesto de caña de azúcar directa abajo en el cíclico pueden llamar y hacemos los contactos y una vez que llegan la hora del trollo yo lo que hago es cortar pequeños canutos más o menos de 10 o 5 centímetros con un sacavocado perforo el interior saco unos toconcitos siempre trabajando con guantes con las precauciones de trabajar con guantes hago las impresiones digitales como cuando ustedes van a sacar el documento no le hacen poner los dedos bueno yo hago el poner los dedos acá hago la impresión de cada uno de esos toconcitos que es acá hago una práctica de laboratorio que es un diagnóstico serológico con un suelo específico para esta bacteria y voy a ver que cada una de estas impresiones era un toconcito y proviene de una cancha en este caso son resultados positivos porque se han tenido todos los gases vasculares porque es la sistémica esta bacteria de color violenta y acá voy a comparar ambos un resultado positivo y un resultado negativo preguntas esto es un cultivo tres cultivos distintos a lo que tienen ustedes ustedes tienen policultivos tienen diversidad yo tengo que trabajar con cultivos prácticamente monocorbolicos muchas gracias muchas gracias por la paciencia yo sé que ya están con hambre y que tienen que volver así que bueno esperemos que les haya servido que les haya gustado la charla adiós quebrada dio más guaca yo te canto cuantas cosas se viven en mi andar por tu tierra cubierta de recuerdos quedando sones del carnaval recorriendo tus caminos y quebradas profundo cielo te cubre con amor desbordados de alegría volveremos a gozar siempre de tu esplendor que está en el aire una ilusión apretada es la luz de tu corazón yo tengo una pregunta eso de los hongos de maíz que usted dijo que combate los gusanitos si como se le podría aplicar se le aplica directamente al fruto o en el piso en las dos formas el fruto y no afecta no, no le hace nada y a nosotros no nos hace daño estamos corruptos ah y ese un poquito se puede hay un hizo proyecto vos tenías los proyectitos hay uno ese uno de los proyectos que dice como se prepara como se produce si porque yo el año pasado cuando fui a ya cosechar los maíces y yo veía que la mayoría tenía esos gusanitos y yo le preguntaba a mi abuelita como se puede evitar eso y yo le dije no, este fue mala temporada me dice no, y porque a veces también o por ahí a veces está relacionado que por ahí lo sienta tarde o sea porque ahí también no es únicamente digamos cuestiones para y bueno y este honguito por ejemplo también no es que lo vas a aplicar cuando vos ves ya el bicho tiene que ir aplicando antes antes de que entre antes de que entre porque una vez que ya está dentro del choclo digamos porque ya está protegido con la chala todo es difícil que llegue con el bichito porque casi todos saben así es como una pérdida de la cosecha y había otro y había otro que grabó el bichito de la cosecha y hay otro y hay otro que es un pequeño que es una pérdida que es una pérdida camino del arenal sus encantos alegrarán los silbos del pajonal mientras las pullas y salvia anuncian el carnaval quien pudiera estar allí cuando el viento hace vibrar la emoción que sentí sin poderte encontrar la emoción que sentí sin poderte encontrar el ojito de agua clara la luna reflejará inmenso manto de estrellas alumbra la inmensidad allí están para quedar con fuerza de eternidad voces que bajan cantando para siempre perdurar quien pudiera estar allí cuando el viento hace vibrar la emoción que sentí sin poderte encontrar la emoción que sentí sin poderte encontrar sin poderte encontrar sin poderte encontrar sin poderte encontrar por el camino que queda empinado y polvoriento recorro como un extraño para alcanzar lo que siento cantando tantas idas y venidas tantos momentos buscados fueron llenando la vida por recodos encontrados esa celda nos conduce en nuestro andar cotidiano porque por siempre parece que la lucha no es en vano porque por siempre parece que la lucha no es en vano por ese camino estamos con serenas ilusiones por ese camino vamos retemplando corazones a pesar que el tiempo pasa dejando extensa experiencia en los rincones del alma sigue guardada la ausencia esa celda nos conduce en nuestro andar cotidiano porque por siempre parece que la lucha no es en vano porque por siempre parece que la lucha no es en vano